Marco Arbeláez, precandidato a la Alcaldía de Tuluá, le pusimos el termómetro de zona rosa y estuvo más caliente que político quemado. En el 2015 lo conocimos tocando puertas y reuniendo firmas. En el 2019 vuelve con la misma motivación y empeño. Marco Alejandro Arbeláez Vargas, precandidato a la Alcaldía de Tuluá por el Movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá. Zona rosa lo encontró y nos atrevimos a medirle la temperatura. Iniciemos con este termómetro. ¿Qué te gusta de ti mismo? Los ojos. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? El mayor rechazo... No, pues cuando uno fue a pedirle la novia al cuadro a una peladita y no me lo quiso dar, ya me puse a llorar. Entremos en materia. ¿Te gusta tomar la iniciativa? Sí, sí me gusta. Prefiero eso. ¿Qué cambiarías de ti mismo? ¿Qué cambiaría de mí? El ombligo. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Pegarme un viaje hasta Medellín y... sin haber avisado. Sí, ve, eso le pasa por ponerse de creativo. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Que mi hijo viviera aquí en Tuluá. ¿Cuál es el chisme que más inventan de usted? Que soy un político igual a los demás. Marco, deje el protocolo, mejor subamos un poquito el fuego. ¿De 1 a 10 qué tan bien besan? 10. ¿En qué parte del cuerpo se fija primero? La cola. Agua fría para Marco que se le está subiendo la presión. ¿Prefieres cara bonita o cuerpo sexy? Cara bonita. ¿Qué llevas puesto cuando vas a dormir? No, en ropa interior. Uy, ¿lo más embarazoso que te pillaron tus padres? Una vez con una novia en la casa, cuando estaba en el colegio. Este hombre se prendió. ¿Le harías stripper a tu pareja? Sí, claro. ¿Luz encendida o apagada? Media. ¿Duro o suave? Duro, con toda. Marco, esa calentura estalló el termómetro de zona rosa. Ojalá no se queme en la campaña.